Es un espectáculo del Grupo San Arte de la Ciudad de Rosario. Este grupo está compuesto por 10 profesionales de la Asociación Médica de Rosario y presentan un espectáculo multimedia donde se conjugan música, danza, magia e imágenes. Estos profesionales de la salud y del arte explican que su actividad intenta comprender la vida desde otros enfoques y la utilización del arte para transmitir sus inquietudes artísticas. Mario Brown dice que la facultad de sanarnos está en todos nosotros y por medio del arte y la creatividad podemos despertarla. Aquello que quieran estar sumándose y ver esa obra, ¿dónde pueden estar consiguiendo las entradas? Las entradas se venden aquí, en la Casa de la Cultura, es a total beneficio del centro de salud porque estos médicos, este grupo de médicos, que ya tienen todos los fines de semana completos por la provincia, hacen este espectáculo, ellos no cobran, con el único objetivo de que todo ese dinero vaya a los centros de salud de donde actúan, de las ciudades donde lo requieran. En este caso, ¿a qué centro de salud va destinado? El centro de salud de la Municipalidad de Fray Luis Beltrán. Para finalizar, para aquellos que también se quieran estar sumando, ¿qué día y horario va a ser el espectáculo y en dónde? Es el viernes 24 de julio a las 21 horas en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, de acá de Beltrán. Gracias. 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 Gracias.